cómo convertir un ticket o varios tickets a una factura para esto nos vamos al punto de venta elegimos punto de venta damos este el ticket vamos a aceptar cobramos y el ticket nos va a dar un número operación un número de ticket para hacer una factura desde el punto de venta y que esta factura nos vamos a f2 y aquí elegimos crear un ticket a partir de uno o varios aquí seleccionamos flechas abajo el ticket o el número de ticket también el número de operación la vamos a agregar aquí podemos agregar más tickets en caso que queramos agregar más tickets elegimos al al este el cliente público público le echas abajo actualizamos los datos le damos aceptar y nos genera la factura electrónica en su momento de esta manera cambiamos dos tickets a una sola factura otra manera de hacerlo es irte a parte de factura electrónica facturas electrónicas y aquí tenemos convertir tickets a facturas que esto te puede servir tanto como remisiones como tickets aquí es tickets y este módulo es remisiones que solamente sale aquí en este módulo de remisiones ese no sale desde el punto de venta bueno espero haberte ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo